A ti cada uno viene con lo suyo A ti cada uno viene con lo suyo Cuando el ser humano nace, trae escrito su destino Y andando por los caminos que el misiquito lo hace Si él está dentro de mí nace, vive ardiente en mi sangre Por mucho que es deliciable, no hay nadie quien me lo quite No importa que le critiquen, que a veces mejor que haces A ti cada uno viene con lo suyo A ti cada uno viene con lo suyo A ti cada uno viene con lo suyo Lucha y siempre persevera, olvida el momento duro No hagas caso de murmullo, la verdad nunca se niega Si ya tienes tu bandera, no tienes que preocuparte Que todo aquel que hace alarte, sea largoso siempre queda Es que aquí todo el mundo llega a este mundo con lo suyo A ti cada uno viene con lo suyo A ti cada uno, caramba, viene con lo suyo Yo estuve que luchar para lograr lo que tengo Y lo mismo no comprendo como es que pude llegar Yo en constante batallar entre leones y fieras Pero planté mi bandera y me hice respetar Por eso Aquí cada uno, caramba, viene con lo suyo Ahora, ahora quiero demostrarte Que también traigo mi bulto Aquí cada uno, caramba, viene con lo suyo Para que sepa lo que yo traigo es candela Recuerda y traigo mi truco Aquí cada uno, caramba, viene con lo suyo Vengo plantando mi bandera y donde quiera Y lo hago con mucho orgullo Aquí cada uno, caramba, viene con lo suyo No dejes que nadie venga a contarte lo contrario Cada cual viene con lo suyo Alerta, en alerta que hay que estar, papá Si no te lo quitan Defiende, defiende lo tuyo Tráete lo tuyo, que aquí yo traigo lo mío Viene con lo suyo Para que te defiendas y lo cuides con mucho orgullo Viene con lo suyo Al que me maldice, con bendición el ojo Viene con lo suyo O aquel que está caído, también yo lo ayudo Viene con lo suyo Como dice Gilberto Tú me tiras piedra y yo te mando flores Para ti Mucho que luche por lo mío Así que busca lo tuyo Viene con lo tuyo Ya que lo mío no es fuerte Viene con lo mío Yo te enseñe con orgullo Viene con lo tuyo Porque hice el sacrificio Viene con lo mío Ahora tengo maña y truco Viene con lo tuyo Tienes que coger el impulso Viene con lo tuyo Para que logres lo tuyo Viene con lo tuyo